Bueno señores, con el caso de Blas Peralta, trató de sorprenderse a todo el mundo. Yo quiero, tengo algunas fotografías de lo que es el Centro Vacacional de Aras Nacionales convertido, ahí tienen ustedes algunas fotos, convertido en un reclusorio, que no es reclusorio nada. Voy a leerles algunas de las condiciones de ese centro. Aras Nacionales es un antiguo centro vacacional convertido en centro correccional donde no hay rejas, no hay barrotes, ni policías y los reclusos están como en su casa, jugando dominio, ya ustedes ven. Los reclusos envejecientes, esto es para reclusos envejecientes y para personas que no han cometido grandes crímenes. Entonces dice que los reclusos envejecientes se suman además a actividades productivas, artísticas y recreativas. Allí todos tienen las puertas abiertas y una gran porción de terrenos donde impera la vegetación, la salubridad y comodidad y cuenta con una piscina. Cada casa cuenta con tres habitaciones, sala de estar y baño, con una cama en cada cuarto, un televisor, abanico y bebedero, entre otros objetos de utilidad como área de recreación y otras actividades. Ustedes han visto ahí qué era lo que iba a dársele a Blas Peralta. ¿Dónde era que iba a ir Blas Peralta? Es bueno saber que Blas Peralta, después que mató al ex-rector de la Universidad Autónoma y que hizo todo por salirse con la suya, que incluso hay un video, creo que lo tenemos nosotros, un video de lo que fue la persecución porque él persiguió, o sea, no fue de que, ah no, que estamos en una acalorada discusión y me dio y yo le disparé. No, no, no. Ahí tienen ustedes cómo Blas Peralta siguió por un buen trecho a este señor y le disparó y lo mató. Y no mató, porque él no pensaba matar a Febrillet, sino a Edward. Edward, como él lo dijo, se bajó y el que resultó muerto fue Febrillet. Pero ahí hubo una planificación de un hecho, ahí hubo una decisión de matarlo, te persigo y te mato. Eso fue lo que hizo, lo que hizo Febrillet, no, digo, lo que hizo Blas Peralta. Entonces, ¿qué pasa? Después que él hizo eso, persiguió y mató a ese señor, intentó borrar las huellas, hizo muchísimas maniobras con el teléfono, pero se descubrió porque a él le tenían su teléfono intervenido porque estaba siendo objeto de investigación sobre otra actividad delictiva. Entonces, se oyó todo lo que él decía y a todas las personas que llamó y entonces por eso no tuvo escapatoria. Pero ese señor no ha sido juzgado todavía, no ha sido condenado. Ese señor era un poderoso, porque era presidente del sindicato más poderoso de transporte aquí en el país, de vehículos pesados. Y entonces, un juez lo manda a prisión preventiva como medida de coerción y le da un año como medida de coerción por lo alevoso que fue su crimen. Entonces, ¿cómo justificar que a este hombre lo manden a ese vacacional? ¿Cómo justificar eso? ¿Verdad? Que la Procuraduría justifica como un... Como, ah, no, dije por el asunto de la salud. Yo voy a leerle, señores, con eso, no solamente, con el traslado de Blas Peralta ahí, no solamente se ríen, se burlan de todo el mundo, sino que oigan esto. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana había ya emitido una sentencia y tenía precedentes sobre esto, que prohíbe, prohíbe de manera taxativa el traslado de un recluso de manera administrativa de una cárcel a otra sin que intervenga la justicia. En la sentencia número 234-13, que involucra a un excapitán de la Marina y que lo habían trasladado de la cárcel de Najayo a la cárcel del kilómetro 15 de Asua, el Tribunal decidió dejar eso sin efecto porque lo hicieron de manera administrativa, porque consideraba que trasladar a un reo de un establecimiento a otro sin la autorización de la justicia, como establece el artículo 40, numeral 12 de la Constitución, transgrede el derecho a la seguridad personal del interno. Dice la sentencia, queda terminantemente prohibido el traslado de cualquier detenido de un establecimiento carcelario a otro sin una orden escrita y motivada de la autoridad competente, que es la justicia. Oigan eso, la justicia. Pero una cuestión importante, una cuestión importante, ¿quiénes creen ustedes que ordenó ese traslado? Yo se lo voy a dejar a la imaginación del director aquí y le voy a decir que me pongan la foto de quién cree que ordenó ese traslado, a ver, a ver si tiene imaginación. Trasladar a un recluso, exactamente, ese que ustedes ven ahí, ordenó ese traslado. Nadie, nadie, nadie en este país podía ordenar el traslado. Lo que pasa es que aquí siempre se escuda, se escuda todo bajo el más chiquito, pero nadie en este país podía trasladar a Blas Peralta para el Centro Vacacional de Aras Nacionales sin la autorización de ese señor que ustedes están viendo ahí. Y ese fue un traslado político, político. Oigan esto, lo que hizo Blas Peralta fue asesinar, miren, dicen que la gente son todos iguales, que somos todos iguales, pero ustedes saben que en la sociedad dominicana no es verdad. Si hubiese sido a cualquier viralata como se hace aquí, o sea, una gente que no tenga ningún tipo de incidencia en el público, de prominencia, eso se queda así. Blas Peralta se sale con la suya y ni preso va, posiblemente. Pero él asesinó a un ex-rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Prima de América, quien que no sea Danilo Medina podía ordenar el traslado de Blas Peralta, de una cárcel, a un vacacional. Señores, pero hay que tener clara la cosa. Ustedes vieron las fotos del vacacional. Ustedes vieron qué es lo que se hace allí. Ustedes creen que una persona que ha asesinado a una persona así fríamente y que esa persona todavía ni siquiera se le ha juzgado, no se le ha condenado. ¿Qué alguien puede metérselo en la cabeza que un procuradorcito pueda ordenar ese traslado sin decírselo al presidente? ¿En este país? Claro que no. Claro que no. Y he oído a muchísima gente hablando, dije que, bueno, que el procurador, que el procurador, bueno, él es el que tiene que, él es el zambá, él es el que tiene que coger la cajeta, y él es el que tiene que dar la cara, y él es el que tiene que quedar de ridículo como quedó, porque es una ridiculez grande lo que ha hecho el señor procurador general de la república al decir el fin de semana que Blas Peralta estaba prácticamente muerto, sí, porque según ese estado que describió él de salud, Blas Peralta estaba muerto, y entonces ahora tener que pararse ahí y decir que no, que ya lo evaluó y que Blas Peralta está vivo, que está bien, ¿puede un procurador general de la república hacer eso y, oigan, si el presidente de la república no hubiese autorizado ese traslado, ustedes pueden estar seguros, 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 que en este momento ese señor que ustedes vieran ahí estuviera destituido del cargo, ese procurador estuviera destituido del cargo pero además si hay alguien que ha demostrado que es timorato desde que llegó ahí, que tiene miedo hasta de hablar, es ese procuradurcito, y no es verdad que va a tomar una decisión así, oigan, sin ni siquiera comunicárselo a la titular del caso, que es la fiscal del distrito, Jenny Berenice Reynoso, no es verdad, ese señor no iba a tomar esa decisión, seguro que hubo cabildeo político, porque se supo incluso que los locales del partido político de Blas Peralta, ¿de qué fueron pintados en la campaña? con Blas preso, demorado, es decir, que ahí hubo una alianza política, Blas puso sus recursos al servicio de Danilo Medina, de la candidatura de Danilo Medina, para cobrar, y se intentó pagarle con cambiarlo desde la cárcel a un centro vacacional, eso fue lo que se hizo, y se hizo sin anunciarlo, la suerte que el asunto se filtró, y en poco tiempo, cuando se vio, en las redes sociales, que Jenny Berenice escribió, y lo que dijo Jenny fue, en su cuenta de Twitter, la fiscal del distrito nacional, dijo, por ahí anda una información, de que Blas Peralta ha sido trasladado de cárcel, para, esa información tiene que ser falsa, dijo ella, porque ese señor no califica para eso, pam, 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 y ahí fue, que salió, todo lo que tiene que ver, bueno, ahí tienen ustedes, en la cuenta de Twitter, de Jenny Berenice Reynoso, gracias, a la gente de aquí del máster, que me ayudó en eso, y dicen, no, ese señor, no califica, para estar en ese centro, lo dijo la procuradora fiscal del distrito nacional, entonces, quien me puede decir, que siendo la fiscal del distrito, la que tiene el caso, que el señor procurador, iba a disponer, el traslado, de ese preso, lo iba a disponer de ese, que no ha sido ni juzgado todavía, sin decírselo a Jenny, si no hubiese sido, que el presidente se lo ordena, oigan, voy a decirles, una cosa señores, en periodismo, nos enseñan, en la universidad, y sobre todo, la gente de derecho de prensa, nos enseñan, que, el periodista, solo debe decir, lo que puede probar, pero ocurre, que hay, muchas de las cosas, que uno sabe, que son verdades, que no tienen los documentos, en la mano, pero hay, el sentido común, y hay cosas, que no necesitan, señores, cualquier simple lógica, le dice a ustedes, que ese procuradorcito, no podía, tomar, una decisión administrativa, oye ustedes, que contraviene, la constitución, de la república, que contraviene, el tribunal constitucional, que contraviene, todo lo que es, la organización judicial, ese caso, está en manos, de la fiscalía, del distrito, pero además, este señor, que es un preso, preventivo, preventivo, que todavía, no ha sido juzgado, nos reúne, las condiciones mínimas, es un asesino, un asesino, que premeditó, su hecho, y en función, de que puede ir, a un centro, de vacaciones, en función, de que, y eso, administrativamente, lo va a decidir, un procurador, no, eso no lo decide, un procurador, eso lo decide, un presidente, de la república, que dice, que no interviene, en los asuntos, de la justicia, cuando no le conviene, de todas maneras, creo que, en esta ocasión, le ha salido, el tiro, por la culata, a Danilo Medina, y a, y a, y a Blas Peralta, y obviamente, el Zambá, el que pasó la vergüenza, fue el procurador general, de la república, que ha tenido que, salir, en menos de dos días, a desmentirse a sí mismo, y a quedar, ante, ante el público, como una persona, que no tiene, ni, responsabilidad, una persona, que no tiene, la, la dignidad, necesaria, para ocupar, un puesto, como ese, entonces, ya ustedes saben, el otro, tira la piedra, esconde la mano, él tira, él está bien, y quien puede probar, que él, dio la orden, pero no somos locos, de eso, estamos seguros, segurísimo, de que quien dio la orden, de hacer eso, fue, Danilo Medina, pero, como la sociedad, se indignó, con eso, entonces, le dijo, echa eso para atrás, y este pobre, diablo, del procurador, tiene que salir, y ahora decir, no, ya lo examinamos, y, y ese hombre, está bien, y tiene que volver, para allá, es bueno, que la sociedad, dominicana, ejerza su derecho, y es bueno, que confronte, decisiones abusivas, arbitrarias, irresponsables, como esa, la Peralta, que pague por su crimen, y, y el gobierno, que haga otra negociación, que esa no se le dio, vamos a la pausa. . . . . . . . Gracias por ver el video.